¡Suscríbete al canal! Al partillo, Murillo para López, abriendo, ahí está Aguirre, termina por abrir para Sambu, Sambu tiene el balón también, saludamos por supuesto también a toda la Unión Americana, Mibal, pinta bueno el juego. Pinta muy bueno el juego y por favor participen con nosotros, recuerden tu casa, tu cancha es el hashtag y también le estaremos recordando la encuesta del día que está bastante buena, Kevinismo o Pipe Pardo de toda la vida. Está interesantísima, Aguirre con el balón, Dávila ya tratando de meterse en tres cuartos de cancha, Sambu con el balón, centro de Sambu, atrás está la tala Talavera que termina por quedarse con el balón. Remató incómodo, el Kevin ya toca la puerta, el Kevin se está metiendo, se está abriendo el partido poco a poquito, Gigliotti para Alexis Canelo que va para adelante, termina por retroceder, mejor decide tocar hacia atrás para William. De inmediato para Sauro, Sauro atacando hacia adelante, esta puede ser buena y la tiene justamente Rigonato, sale el balón que le pertenece todavía al conjunto de Toluca. Buen juego caramba, hemos visto últimamente que también de repente entra el primero y se desatan con todo, unas tremendas golizas. Esta puede ser buena, Gigliotti en el centro, antes Murillo termina por rechazar, bien sale el burrito, así estamos viendo a Fausto Pinto, ¿cómo la ves? ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo la sientes? Covido el partido, eh, bonito, mira, ahí vamos, ahí vamos, se siente el gol. ¡Penal! ¡Ay, caramba! Ya estaban gritando penal, tranquilos, tranquilos. Oye, oye, ¿qué onda con ese? ¿Cómo que penal? No se tiró mi jugador. Kevin Álvarez ya se está fugiendo no solo como gamer, sino como árbitro. No, le entra todo, Sauro con el balón saliendo, así sale tocando, pierde el balón en conjunto de Toluca, Pachuca termina por meterse, Dávila la tiene. ¡Dávila! ¡Vamos! ¡Gol! Y cayó el primero, caramba, ve nomás el recorte, error en la salida del conjunto de Toluca y a Tala me lo dejaron solo. Talavera no podía hacer mucho, ya está ganando el local en el huracán. ¡Ah, Chukita, la bella, está adelante! ¡Un gol por cero! Y otra vez de inmediato, Felipe Pardo con el balón, ahí está el Pipe, que tiene que empezar a hacer, a reaccionar. A ver qué instrucciones da María Celeste, que la veo requete preocupadota, tiene que hacer algo más. ¡Indícale algo al Pipe, William con el balón, ya sale el Diablo, Gigliotti para adelante, Fernández termina por retroceder, Güemes con el balón, Canelo tiene, puede darse la media vuelta antes, Cabral que termina por quitar el balón y Zambuesa de inmediato a ordenar el ataque. Que se atraviesa Rigonato y termina por quitarle, Güemes sale con el balón y Gigliotti, Gigliotti hace el frente, buen pase, clavado en el área, centro. Ustari termina por salir, escuchamos al flaco de oro, el flaco Macías, flaco te escucho, cuidado con esta, Fernández dispara. Atrás Ustari le saca, vuelve Ustari otra vez, a recomponer el camino, se salva el conjunto de Pachuca, mi Beto Macías te escucho. Yo creo que ahorita el equipo, Pardo estaba haciendo muy buenos movimientos y está llegando mejor acompañado, y yo creo que ya estamos teniendo más llegada. Y Liga MX, BBVA, Zambu con el balón, ¿será que Zambu regresa de América? ¿Cómo se está hablando de eso? Zambu termina por mandar hacia adelante, antes Fernández que termina por defender, ¿cómo se ha equivocado el conjunto de Toluca a la salida? El Diablo ha perdido balones importantes, ahí tiene que hacer algo el Pipe Pardo, por lo pronto López con el balón, da la media vuelta, todavía se quedan con la posesión y eso es importante. Atacan, tienen esta posibilidad, Zambu se mete, antes William termina por desarmarlo, sale tocando el conjunto del Diablo, Fernández con el balón, ahí está el Pipe Pardo, puede irse para adelante, 27 minutos, esta pareció buena. Antes el árbitro termina por marcar falta, ¿tú cómo la viste, Mival? Pues ahí Pipe Pardo de toda la vida estaba pidiendo la tarjeta, no estaba contento con la decisión, y mira, María Celeste dando indicaciones, vamos a ver qué se genera de esta jugada. La primera es finta, Fernández con el balón, otra vez dispara, y termina por ser rechazado, Pipe Pardo, William, vean afuera del área, ahí la tiene Rigonato, termina por hacer una buena finta, se mete, penetra, Diagonal mató en la dispara, ¡ay, caramba! Una vez aparecía más que mano, yo no sé dónde pegó, quiero el VAR, ¿dónde está el VAR, bendito VAR? Otra vez aparece Iturbe, va para adelante, Pachuca termina por romper, pero decide Iturbe detenerse un poco para seguir acompañado, Zambu con el balón, toca hacia adelante, Sauro, William, y ahora Güemes, de inmediato para Pipe Pardo, que reparte bonito, pero pierde Alexis Canelo, y el que recupera es Zambu, para López, inmediato para Figueroa, Dávila, y Dávila le pone tantita pausa, buen partido, hasta el momento, 33 minutos, un gol, y liga MX, BBVA, mi balón, te veo nerviosa. Yo estoy muy nerviosa, porque solo veo a María Celeste, y me pone más nerviosa todavía, pero sabemos que Pardo puede reaccionar, porque sabes qué, yo me voy a ir con el Pipe Pardo de toda la vida. Ah, mira, ya le están dando la espalda a Kevin, por lo pronto, vean lo que hace, entra Dávila, puede ser, tenga, tenga, como no, gol, dos por cero, gana el Pachuca. Ay, caray, vean el momento, otra vez, pierde un balón importante el conjunto de Toluca, y otra vez se la vuelven a hacer, algo, tiene que hacer Fausto, vean sonrisota de Fausto y de su chamaco, están felices, ¿cómo la viste mi Fausto? Oh, buenísima, Kevin, qué bien la tiene, qué bien tiene hecha esa del tiro con Chample, ¿no? Impresionante, soy un fan. Oye, yo no voy a decir nada, amaba diciendo que Pipe Pardo de toda la vida y nos... No le vas a dar la espalda a María Celeste, ¿eh? No, jamás, nunca, jamás, nunca en la vida. Ya se definió, el burrito con el balón, va para adelante, Álvarez termina por recuperar, Pachuca lleva el liderato del partido, está ganando en casa, toca Dávila, otra vez es buena, la tiene Zambu, Vamos a ver si define Zambu, Tala no sale, antes, equivocación de Zambu, parecía que iba con el centro que podía definir, Talavera salió perfecto, salva Talavera otra vez al conjunto de Pachuca, Canelo con el balón, antes Álvarez se cruza y está el propio Kevin, que termina por retroceder para Ustari, Ustari con dos atajadones espectaculares, gana el conjunto de Pachuca, le veo tristeza en el rostro a María Celeste como diciendo, mi papá no la hace, mi jefe no la arma, venga Pipe Pardo que haga algo, Dávila con el balón, están perdiendo balones, Maidán, atrás termina por cruzarse, Sauro sale con el balón, Fernández de inmediato, algo tiene que hacer Toluca, tiene que responder, María Celeste ya sonríe, eso es bueno, eso es bueno Amival, y va bien Toluca, vuelve a perder el balón antes de llegar a tres cuartos. El último toque es el que está preocupando y bueno, así termina, Kevin, te quedas, te mantienes con tu once titular? Estamos bien, estamos bien así, estamos bien así, pero nos ponemos 20 minutos más. Pipe Pardo de toda la vida ya nos dirá si hará modificaciones o no para esta segunda mitad. Ay, se está poniendo como la cumbia de espinas, tiene el rosal, caramba, vamos a ver si reacciona, por lo pronto señores arranca ya, ahí están los cambios ubicados en pantalla, el Pipe Pardo, centro el Pipe Pardo, balón que queda atrás, Estrada parecía que terminaba por generar algo más, no, sale el conjunto de Pachuca con Zambuesa, ahí están señores los tusos, el tusaje con todo, va repartiendo, mi Beto Macías se recupera Toluca, ¿qué pasa? ¡Te veo nerviudo! Estamos nerviosos, pero estamos confiando en que ahorita vamos a igualar las condiciones. A ver si es cierto, Sauro con el balón, bien defiende el conjunto de Toluca, la primera posibilidad de generar, y perdieron otra vez el balón, no han pasado solo una ocasión, después de tres cuartos de cancha, se les da imposibilidad de entrar al área, ¡Estrada! ¡Ay, esta Estrada que esto! ¡Esto empieza a cortarlo! ¡Gol! ¡No, no fue! Antes señores, marcado por supuesto, un fuera de lugar, ya se berrinche María Celeste. ¡Híjole, qué apretado con el Juanete! ¿Viste? Pero la verdad que sí, si era fuera de lugar, obvio. ¡Regresenos el festejo! ¡Oh! ¡Ahorita me lo atraganto! Bueno, señores, Zambuesa con el balón. Y ahí está el Zambu, ¿qué importante ha sido? Oye, mira la encuesta. ¡Cuéntame! 67% cree que Pipe Pardo de toda la vida saque el resultado. ¡Adelante, Zab! Bueno, señores, Figueroa, esta la puede poner. Antes, Talavera segura y termina por mandar hacia un lado. Rigonato termina por rescatarla. Y luego, luego, vean cómo el Kevin Álvarez anticipa. ¡Dávila con el balón! ¡Ájale! ¡El burrito! ¡Gol de Pachuca! Vamos. ¡Ay, caray! Vean nada más, toquecito. De inmediato la garra cuando parecía, y reitero, balones que ha perdido el Pipe Pardo con Toluca. ¡En el lado que defiende! ¡Ay, mi Fausto! No, Fausto ya va a agarrar pari a partir de ahora, caramba. ¡Ya están festejando, mi Fausto! Mira, lo bueno que me puse la del Mundial de Clubes. Sencillito, sencillito. Hombre, ya se la está embarrando ahí a Pipe Pardo y, por supuesto, a Alberto Macías, caramba. ¡Qué cosa! Cuando parecía que había una vuelta del fuera de lugar, la siguiente jugada terminó por caer en gol. ¡Cincuenta y nueve minutotes! Y yo quiero ver el rostro del Beto Macías, caray. Hablaba yo de su característica. Un ochenta y nueve de alto. Tres veces campeón con Toluca. ¡Qué cosa! ¡Mi Beto! ¡Hagan algo ya! Porque Pachuca les está partiendo la mandarina. Tenemos que tomar calma, relajarnos un poquito más, ir más acompañados. Pero ahorita, ahorita vamos a ver a Pardo que lo va a empezar a hacer. Vamos a ver este penalti. Bueno, pues penal, señores. Aquí puede venirse el cuarto. El cuarto, señores, Dávila, que ha sido el hombre importante. Y atrás, en el fondo, Talavera. ¡Ay, qué nervios! Ahí viene una Duque Stripas. ¡Cómo no está Talavera! ¡Bien por Talavera! Y desde atrás puede venir la reacción del conjunto de Toluca. Se ve requete difícil. Están perdiendo tres por cero. ¡Bien parada el pelar por Tala! Otra vez termina por atacar el conjunto de Pachuca. ¿Cómo ven las cosas, mi bal? Oye, indicación más clara de María Celeste le dice a su papi, ¡tápale! Y lo tapó. Balón que tiene Pachuca. Otra vez recupera. López con el balón. Dávila que se quiere meter. Dávila que la tiene. Dávila que quería definir. Atrás Tala, Tala, Talavera que termina por sacar. La verdad es que Pachuca se ha desondado en la última parte. Ha tenido una buena reacción. 65 minutos. Falta que va a cobrar el conjunto de Toluca. William con el balón para Maidana. Maidana de inmediato. Reparte juego para Hernández. Este toca hacia el centro. Esta puede ser buena tocada de Taconcito. No se entendió con Gigliotti. Y termina por sacar el conjunto de Pachuca. Y Zambu que luce. El burrito de inmediato. Y Dávila otra vez para adelante. Tocan bien. Mueven bien. Tienen control de balón. Tienen el partido ganado. Esta puede ser buena. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, caramba! Ya queríamos pensar que Toluca podía hacer algo más. No, señores. Esto está cerrado. Está finiquitado. Está acabado, mi Fausto. Ya, ya. Estamos esperando para festejar. Bueno, no hay que confiarnos, mi Kevin. Hay que seguirle metiendo porque Felipe está peligroso también. Pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Paciencia. El Kevin ni se muta, ¿eh? O sea, él sigue... No mueve casi la boca, pero platica, dice. O sea, está al 100%. Y Liga MX. BBVA. Esta puede ser el quinto. La tiene Zambu. Se mete al área. Saca a la vera. Toquecito. ¡Ay! Le faltó tantita fuerza. Zauro se aparece para sacar ese balón. Mibal, le han bailado al diablo feo, ¿eh? A mí me preocupa más el castigo y el regaño que se va a llevar el Pipe Pardo de su directora técnica, ¿eh? Veo peligroso lo que pueda pasar después de este partido. Está decepcionada María Celeste, ¿eh? Está molesta. Doble entrenamiento le va a poner. Sí, sí, le va a poner. Y cero jornada de tareas. No, no, sí tiene que hacer tarea María Celeste. Y se lleva justamente por internet. Zambu, pero el balón. ¡Tonquecito otra vez para Dávila! ¡Tenga, poste! Disparaba con izquierda. El talavera se estira, Alfredo, con todo. Pero termina por ser rechazada por el poste. Y Liga MX, BBVA. Oye, Macías, lo veo muy nervioso. Ya no sé... No, Macías, Macías, ya se me está durmiendo. Macías, despierta. Échate una porra, caramba. Estamos nerviosos viendo el funcionamiento y cómo le podemos hacer para poder tener más llegada. Pero vamos a confiar en que esto ya va a haber mejor orden. Se ve el regreso del año. Bueno, si es que en 10 minutos virtuales la sacan. Pero lo veo complicado. El del honor, por lo menos. Uno de menos, mi Pipe. Esta puede ser buena. Ya se la habían marcado. ¡Voy! Y Ustadía atrás. Con las piernas la rechaza perfecto. Señores, esto está a punto de terminar. Todavía la tiene el conjunto de Pachuca. Y la está dominando. La está sacando. Los tuzos dominan. Los tuzos tocan. Le han metido un baile al Pipe, al Diablo. Que esto se está poniendo complicado. Ahí la tiene López. Zambu en el cierre. Esta puede ser buena. Termina por retrasar. Jugada individual. No, no pasa nada. Atrás termina por caerle Sauro. Lo desarma. Saca el balón. Todavía hay posibilidad. Cinco minutotes lo que marca el reloj. William para adelante. Y después, Pardo, termina por sacar el conjunto de Pachuca. Pero la pierde casi de manera inmediata el conjunto de Toluca. Fernández con el balón. Toca hacia adelante. Alexis Canelo de inmediato. Recupera Murillo. Va hacia adelante Pachuca. Y ahora más la tiene que sacar. Mantenerla lejos. Esto. Esto. Ya se está acabando. No sé qué vaya a agregar el árbitro. Pipe Pardo intenta. Pipe Pardo intentaba otra vez. Paz de. Salía Ustari. Balón que quedó rebotado. Vuelve a pegar en postre, señores. Complicado para el Toluca. Se le ha negado todo. Se le ha negado todo a Toluca. Y vean nada más cómo sale tocando Fernández. Va para adelante. Ahí lo tiene Millán. Que va hacia adelante. Pardo. Pipe Pardo. Otra vez. Ustari. Atrás seguro. Lo quería matar por arriba. Se le fue el partido al Pipe. 4 por 0. Gana Ituso. Pachuquita la bella. Pachuquita la bella. ZA. ZA. ZA.